No, luego para recostarme la he puesto aquí, la voy a poner aquí. Bueno, entonces hoy es 5 de noviembre del año 2021, estamos con Erika Torres Félix, ¿edad? 41, bueno para 42 ya. ¿De dónde eres? Argentina. ¿Y en qué ciudad estás ahora? Alicante, España. ¿A qué te dedicas? Trabajo, limpiando casas. Listo. ¿Nombre de tu papá? Santos. ¿Está viva? No. ¿Y tu mamá? Mi mamá, sí, Olga. ¿Tú con quién vives? Con mi marido y con nuestra hija. ¿Nombre de tu marido sin apellido? Ezequiel. ¿Y cómo llama tu hija? Olivia. ¿Cuántos años tiene? Tres. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Bueno, soy muy celosa con Ezequiel. Ah, no, 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 no. Si el ácido corrode los metales, los celos acaban con cualquier relación, la que usted le ponga. Es que incluso usted y yo sabemos que usted tiene un... Bueno, como papá tenía un Santos. ¿Vale? Aquí una pecadora va a perdonar a un santo. Eso suena como al revés, pero suena. Y aquí... ¿Usted se imagina el pobre Ezequiel? Se va a santificar. ¿Dónde estaba? ¿Por qué se demoró? ¿Qué es esa risita? ¿Usted por qué no me llamó? ¿Qué es ese número que tiene el celular? Esa historia no se la creo. Cámbiamela por una película de vaqueros de Netflix. Imagínese. ¿Quién se va a aguantar a un agente de la policía secreta argentina? Nadie, nadie, no, no. Tiene que ser realmente un Ezequiel. Porque el nombre San Ezequiel sí le va a cuadrar cuando ya... Él se muera. Sí, sí, sí. Sí. ¿Tú qué más vas a cambiar hoy? Mal genio, soy peleona y grito. Ah, no, no, no. Imagínese, Losa. Mal genio, peleona y gritona. No, apaguí, vámonos. Sí, sí, sí. Mal genio. Peleona. Corajuda. Sí. Malhumorada. Malhumorada. Y siempre estoy con mala cara, aunque no esté mal, pero siempre tengo mala cara, como de enfadada. Oiga, y era que era de noche y Ezequiel estaba como con el COVID que no vio con quien se estaba casando. No, no, es que si se casó usted, se casa cualquiera definitivamente. No, es que no estamos casados. Ah, no, no, entonces lo va a pensar antes de casarse. Sí, sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues me gustaría que subiera mi autoestima. Entonces la subimos bastante. Subir autoestima. Sí, sí. Subir autoestima. Listo. ¿Qué más? Tenerle más paciencia a Olivia. Tener más paciencia a Olivia, sí. Tener más paciencia a amigo misma. Eh, amiga. Bueno, es que es como si fueras tú. Amiga Olivia. Es parte de ti. Sí, sí, sin duda. Y es una bebecita. Hemos dicho, usted es muy abusiva. ¿Cómo es que abusa de una niña de tres añitos? Las peleas con la niña las ganó usted. Aurelie, ¿por qué la gano yo? Porque usted es más grande. Porque usted tiene más experiencia peleando. Tiene más práctica. Usted sabe más de eso que la niña. Sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero ser más cariñosa con ellos y hablar más cariñosamente. Soy muy brusca hablando. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? ¿No? ¿Esto va a quedar como nueva? Sí. Me gustaría soltarme más en el aspecto íntimo. Tomar la iniciativa. Quiero tomar la iniciativa en el aspecto íntimo. ¿Qué más vas a cambiar? Bajarle al estrés. ¿Lo bajamos de estrés a estrés? Sí. Sí, lo puedo bajar en dos. Entonces, bajarle al estrés. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Aumentar la memoria. Estoy estudiando y no me acuerdo de nada. Es que de nada. Tampoco exagere que usted sí se acuerda de algunas cosas. Llego a la clase y me quedo en blanco, te lo prometo. Pero es que llega. Usted misma me acaba de decir. Llego a la clase. Sí. Ahora, cuando sale de clase, ¿qué? Pues sí, yo sé que cuando llega, llega vacía de conocimiento. ¿Y cómo sale cuando sale? ¿Qué? Regular. Ah, regular. Quiere decir que sí se acuerda de algo. Entonces, no le va a decir que no se acuerda de nada. Pero leo y no retengo. No me acuerdo. Mejorar la memoria retentiva. Por lo menos tener. Porque ¿cómo va a retener si todavía no tiene tener? Las cosas van en orden. Claro. Quiero mejorar la memoria. Para retener. Listo. ¿Qué más? Quiero tomar mate. Ay, y es que su marido, Ezequiel, les prohíbe tomar mate en serio. No, él toma y él toma solo y ha dejado de tomar porque tomar solo es un poco difícil. Y él por no tomar solo ha dejado de tomar. Y usted quiere tomar. Usted me acaba de decir que usted quiere tomar. Claro. Entonces, dígale a Ezequiel que sí, que ya usted quiere tomar. Dígale a él lo que me está diciendo a mí. Uy, pero está muy caliente y está malo. Ay, espere que se enfríe un poquito. ¿Qué problema hay? No, usted sí le está poniendo problema al mate. No, es que ellos lo toman muy, muy caliente. Yo llevo 20 años viviendo aquí y Ezequiel solo 5. Entonces, es muy caliente. Oiga, y es que usted no tiene bombilla para usted. No, yo le voy a prestar uno. Ah, tiene mate. Mi dispensador de mate. Aquí está. Vea, le voy a prestar esta bombilla, pero me la devuelve cuando ya la use. Pero usted toma. Para que usted pueda tomar su mate a la temperatura que a usted le gusta. No se complique por eso, vea. Y con la bandera de Argentina, vea. Sí, 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 sí. Vea. Muy bien, qué bonito. Entonces, digamos, ya quedamos en que usted va a comprar una bombilla para usted. Sí. Bueno, ¿qué más va a cambiar hoy? No veo bien y cada vez voy perdiendo más visión. Oiga, no me vaya a decir que en España no venden una cosa así como con naros y como con... De estas cosas no venden en España. ¿En serio que no? Los almacenes las venden incluso a 2 euros, a 3 euros. No, sí llevo lentes de contacto, pero no veo bien. Ah, ya es hora de cambiar los lentes de contacto o ayudarles con unas gafitas. Eso tiene solución. No veo bien. Y a mí me está viendo hasta sin gafas, imagínese. No, no, llevo los lentes, llevo los lentes de contacto. Sí, los de contacto, pero como usted me dice que con los lentes de contacto no ve bien. No, porque no lo tengo cerca ahora. Ah, sí. Que para eso tiene los lentes de contacto, para verme bien de cerca. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Me gustaría sonreír más, ser más feliz, más optimista, más... Ah, no es que cuando quitemos toda esa lista que usted me hizo, ya de por sí va a quedar sonriente. Mejor dicho, ¿se va a poder alquilar usted para vender cremas dentales, para la publicidad? Ah, abuela. Y la van a llamar la sonrisa colgate argentina. Ah, sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar? Ya está. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues, no lo sé. Entonces dígame, ¿quién se murió? Yo pregunto si la quería. Pues, yo... mis abuelos murieron antes de que yo naciera. No importa, pues ellos te conocen. Y usted lleva sus genes por todo ese cuerpo. O sea, que ellos siguen viviendo a través de usted. Han muerto amigos o amigos de mi familia. Dime, pues, nombre de los muertos amigos. Hay un matrimonio amigo que el marido se llamaba Jorge y él me quería mucho. ¿Jorge? Listo. ¿Quién más ha muerto? Una amiga que se llamaba Valeria también. Listo. Y un matrimonio donde trabajaba mi madre, que trabajaba limpiando casas y ella me llevaba con ella. Y como yo no tenía abuelos y ellos eran viejitos, yo les decía a mis abuelos. Y ellos me querían mucho también. Entonces, mis abuelos adoptivos. Sí. ¿Cómo llaman? Él se llamaba... le decían Cholo y ella se llamaba Negra. ¿Cholo? ¿Y? Negra. 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 Sí. Cholo y Negra. Ellos me querían mucho de pequeña. Ahora hablamos con ellos a qué te dicen. Bueno, ponte cómoda que vamos a empezar. Voy a hacer un corte en la película. Vale. Bueno, entonces cierra los ojos. Que vamos a comenzar, antes de la sesión, con un ejercicio exploratorio. Exploratorio. Probatorio. Comprobatorio. Psicoemocional. Metafísico. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, háblame de cualquier momento de tu vida. Niña o grande. Triste o con miedo. Cholo o la negra. Uno. Dos. Tres. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Estaba en casa de Cholo y Negra. Estoy en casa de Cholo y Negra. ¿Y qué estás haciendo? Estoy jugando ahí en el jardín. Mientras tú juegas en el jardín, yo le quiero preguntar algo a Cholo. Permítele que se exprese a través de tu mente. Cholo, ¿la niña es fea o es linda? No, es linda la negra. Entonces, dígaselo. A la niña le va a gustar escuchar eso. Negra, dame tu opinión. ¿Cómo te parece la niña? Traviesa, eh. Ah, pero es traviesa porque tiene mucha energía, mucha vitalidad. Sí. Entonces, según tu opinión, es muy inteligente. Sí. Pues dígaselo. ¿Qué más le quiere decir a la niña hoy, Negra? Tú la conoces como la palma de tu mano. La has visto crecer. Vea, ¿sabe con qué me puede ayudar, Negra? Con el genio. La niña tenía un mal genio. Tenía mal humor. Era peleona. Era corajuda. Era. Y usted me puede ayudar. Usted le quita ese chamuco a la niña. Y le pone un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque usted sabe que Aladino tenía un supergenio, pero lo guardaba en una lámpara así como árabe. Tú le puedes poner uno mejor que ese en el corazón. Entonces, Negra, ¿me ayudas con eso? Sí. Hágale, pues. Póngale un genio bien superespectacular a la niña. Y el mejor que encuentres. Le pone un genio sonriente, alegre, festivo. Bien coqueta, negra, que rime con la belleza de la niña. ¿Cómo quedó? Muy bien. Eriquita, observa en un espejo el nuevo genio que te puso la abuela y dime cómo te parece. Sí. Muy bien. No, ese está espectacular. Déjalo ya. Deja ese. Negra, la niña quiere subir la autoestima. La quiere tener, pero bien alta. Ponle la más alta que encuentres. La niña se lo merece. Ya la pusiste. Sí. Ah, espectacular. Vamos al punto siguiente. La hija tuya quiere tener más paciencia con tu bisnieta. Con Olivia. Regáñala. Yo ya la regañé, pero regañala usted también. Yo ya leí que como abusaba de una niñita de tres años. No. Jale las orejas. Al fin y al cabo usted sí puede porque usted es la abuela. Yo no puedo porque yo he un desconocido. Pero usted sí. Sí, sí. ¿Ya la regañaste? Sí. Bueno, que te prometa que no me vuelve a molestar a la niña. Bueno. Punto siguiente. Tu nieta quiere ser más cariñosa. Más sexy. Más romántica. Más sensual. Usted me entiende, negra. Entonces dele gusto, que eso es lo que ella quiere que vamos a hacer. Póngamela bien sexy, bien erótica. Me dices cuándo que voy a probar. Yo creo que ya. Erika, ahora observa en un espejo mágico cómo quedaste. Mira a ver si te gusta así la sensualidad que te puso la abuela. ¿Qué? ¿Te gusta? Listo, entonces déjala ya. Abuela, negra. Tu nieta, ahora que ya está más sensual, más erótica, más sexy, quiere llevar la iniciativa a partir de hoy. Entonces, prográmala para que lleve la iniciativa. Que ella sea la creativa, la de las ideas, la de la imaginación. ¿Listo? Sí. Bueno. Tu nieta querida, linda, inteligente, quiere bajarle al estrés. Ella ya no quiere estrés, ella ya quiere dos. Entonces se lo bajas. Sí, vamos. Usted verá cuánto se lo baja. Ella dijo que hay dos, pero usted lo quiere bajar. Ah, es uno, se lo pone en una. Tranquila, relajada. Paciente, tolerante, comprensiva, cariñosa. ¿Ya lo bajaste? Sí. Muy bien. Tu nieta querida, linda, inteligente, sexy, romántica, está estudiando. Y ella quiere que le enciendas todos los circuitos de memoria. Que le enciendas todas las neuronas que tienen que ver con la retención. Enciéndeselas, eso es lo que ella quiere. ¿Qué? Listo, vamos a probar. Erika, vamos a hacer un simulacro. Imagina que estás en clase y el profesor está explicando. Y yo voy a esperar a que el profesor termine la charla. Y luego vas a mirar si recuerdas lo que el profesor dijo. Listo, recuérdalo. ¿Cómo quedó la memoria? Parece que bien. No, súper espectacular. Quítele el parece. Y quedó bien. No, no, quedó súper bien. Negra, tu nieta querida, linda, inteligente, quiere también ver como un águila. Quiere mejorar la visión. ¿Le ayudas con eso? Bueno, limpia de la retina, limpia del cristalino, ajusta de la córnea, la curvatura ocular. Hazle una calibración visual que quede viendo más que un águila. Hazle una calibración visual que quede viendo más que un águila. Limpia lo que haya que limpiar, ajusta lo que haya que ajustar, une lo que haya que unir. Viendo mejor que un águila. ¿Listo? Sí. Bueno, negra, terminamos. Ahora lo que sigue es despertar a tu nieta linda, inteligente, sensual. Te encargas tú de despertarla bien contenta, bien llena de happiness por todo ese body. ¿Sí o yes? Sí. Entonces, listo, procede a despertar a tu nieta linda, inteligente, sexy y romántica. ¿Cómo estás viendo? Creo que bien. Listo. Entonces voy a cerrar los ojos porque esto es una prueba que estamos haciendo. Ciérralos. Negra. Ahora hay que retirarle eso tan feo a tu nieta linda. Los celos. Y le pones, mejor dicho, lo mejor que encuentres para una buena relación de pareja. O retirarle eso. Si quieres, le das un poquito para que haga un llavero de recuerdo. O se lo retiras completo. 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 Yo estoy de acuerdo con eso. Total. Fuera. La autoestima se la pusiste bien alta. Sí, sí. Listo. Entonces, ahora sí, negra, ya este ensayo salió bien. Ya puedes proceder a despertar a tu nieta linda, inteligente, capaz, sexy y romántica. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Estoy contenta, estoy bien. Sí, por lo menos te veo muy sonriente. Sí, sí. Y te va a hacer la pregunta que le haga todas las sonrientes, contentas, felices, eróticas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras eróticas? Sí, pero me tapas la cara. Le tapamos la cara. Entonces voy a suspender ya. ¿Sabes cómo ver la película o te explico? No, no, sí. Ah, bueno, entonces me despido. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Gracias!